Interpretar los estados económicos y financieros. A nivel general, se nos hace difícil entender e interpretar la información económica y financiera de los medios de comunicación, libros, internet, etc. Uno de los motivos podrían ser los tecnicismos y el argot demasiado especializado que utilizan los expertos y economistas para explicar los temas financieros y económicos. Pero la economía financiera no es tan difícil como parece. Tenemos que ser capaces de sumar, restar, multiplicar y dividir. Y sobre todo, ser capaces de pensar e interpretar. Y esto lo podemos hacer todos. A nivel empresarial, la información financiera es imprescindible, ya que nos permite conocer la salud económica y la viabilidad de la cooperativa. Entonces, como miembros del Consejo Rector, ¿por qué tenemos que saber interpretar la situación económica y financiera de la cooperativa? Empezamos. Para entender y participar en las decisiones empresariales que se toman en la cooperativa. Como por ejemplo, ¿cómo repercute el precio de venta en los resultados? ¿Por qué se tiene que ampliar el capital social? ¿Por qué un pasivo nos puede hacer caer? Etcétera. Familiarizarnos con el lenguaje financiero y con un conjunto de términos, conceptos y significados económicos nos permitirán tener una visión global de la cooperativa. Como pueden ser el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de flujo de efectivo, el presupuesto de tesorería, etc. Para garantizar la integridad económica y financiera de la cooperativa, evitando riesgos y desviaciones. Y nos ayudará a desarrollar con éxito las negociaciones con las entidades bancarias y financieras. Por lo tanto, como Consejo Rector, es importante tener conocimientos en materia económica, ya que nos pueden ayudar a mejorar los resultados financieros de la cooperativa.